muy bien estamos aquí en las islas waka 2 os he hecho caso y he pillado esto del árbol como tal no sé por qué no se me había ocurrido pero no se me había ocurrido para nada ahora me lo llevo a casa y ahí en casa ya directamente no puedo poner de 4 en 4 no me preguntéis por qué pero es que ni se me había pasado por la cabeza tú sí que soy especial especial por algo vamos por aquí y donde lo pongo pues hombre da un poco igual realmente no vamos a pillar esto a ver dónde lo pongo como si lo pongo aquí realmente importa más bien poco claro que docito que tonto eres y así podéis recogiendo de cuatro en cuatro y lo tengo al lado de casa vale pues esto aún falta esto para esto nos queda por otro lado ha crecido algo de esto no así que sigo mal de sigo bastante mal por otro lado me habéis dicho que por aquí hay algún secreto no sé dónde dicho en la hierba cerca de la cascada no sé exactamente dónde por aquí no 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 parece tengo esto en la hierba en la tierra no tengo ni idea pero me habéis dicho algo así y yo no encuentro nada porque celocito es celocito no esperéis más de geldo o sea es lo que hay no por aquí yo no veo a menos que sea por arriba que lo dudo también o aquí holi no pues no tengo ni idea de a lo que nos referíais pero bueno tenemos muchos objetivos por delante así en general pues la isla océano se supone que es aquella tengo que recoger una esponja de ahí pero pero vamos a ver más treinta y dos libros de la isla peligrosa ok smooth stone pues sigo igual esto no tengo ni idea de cómo hacerlo me habéis dicho que pescando puedo llegar a pillar un libro de si touch porque de ser así me vendría bastante guay de todos modos necesito la caña como se hace la caña porque yo nunca me la he hecho nunca never never and ever a ver uy aquí está lo de stone pero no por dónde estará la caña claro yo nunca me he hecho caña sabéis no tengo ni idea por aquí no por aquí no lo veo aunque a lo mejor sí que está pero bueno da igual a lo mejor así directamente sí tres palos vale entonces sí que puedo hacerlo tengo lo justo tengo muy justito eso sí vale y tenemos que pillar ocho paffle fish paffle fish no paffle fish de esos ocho de allí que no sé yo si me va a dar porque no hay nada no es que estoy pensativo yo con eso pero bueno vamos a hacer así un montón y tenemos que ponernos a pescar en este capítulo lo cual va a ser un poco creo yo pero vale igual ahí en esa isla hay algo también hay cosas por todos lados en todas las islas hay cosas y geldo como siempre pues no se entera de la mitad que hay ahí tío veo tierra de otro color pero poco más en fin vamos a ir para allá y a ver si pesco algo porque la verdad reconociéndome voy a pescar voy a pescar un resfriado eso lo digo ya porque macho yo otra cosa no sé pero manco lo que quieras muy manco very manco a lot of manco vale y sabéis a lo que me apetece jugar un montón pero estaba pensando y digo es que antes el tercer canal lo tenía para eso y ahora pues no sé ¡Hala! que de minerales haya ido diamantacos y todo en la isla de las setas a GTA V online tío ¿sabéis esas carreras personalizadas que molaban? que estaban en pavos super epic pues me apetece pero la verdad es que claro tengo por ahí ¿no? sí lo subiría al tercer canal en todo caso eso sí pero bueno no sé no sé lo que sí que está claro es que hoy le vamos a dar caña al canal secundario porque tengo vídeos preparados y va a estar bastante guay tengo vídeos quiero grabar dos vídeos espérate ay spawners tío eh eh estoy lejos tío ya está ¿no? espérate no veo muy bien Gendo veo luces pero claro estoy mirando digo a ver si veo veo lo que parece ser resto por ahí a ver si veo esponjas pero este este debería ser el lago este yo que sé vale a ver ¿cómo es esto? claro nunca pesco en Minecraft pues aquí estamos bien ahí este ¿no? tengo que pillar ocho puffle fish así puffle fish ¿así? ¿en serio? no me estás tomando el pelo tengo que hacerlo así porque así me puedo morir del asco ¿sabes? hombre consigo comida eso es lo bueno pero aún así madre me encanta la pesca en cualquier videojuego la pesca siempre es súper buena dos saldrá aquí que esa es otra claro como nunca he pescado pues no tengo idea bueno cuando quieras salir algo ¿eh? ¿eh? ¿qué? ¿pica algo o no? madre mía tío como odio la pesca por eso ya entiendo porque nunca pesqué en Minecraft ¿eh? no tío me salen peces normales me da igual si muero al fin y al cabo hasta me hace un favor morir oh deathstreader no sé lo que hace deathstreader bueno eso sube hombre que subas madre y hay hay cueva por ahí tío pero es que me voy a morir bueno este me va a matar pero aparte no me refería a ese me refería a que tengo que gastar la poción esa que me acaban de dar y como que no me hace mucha ilusión hay algo aquí ni siquiera veo el fondo aún tío sí sí que lo veo y hay un montón de nada vale the fuck ¿qué es esto tío? deathstreader death no sé qué de las profundidades pero no sé lo que es voy a buscarlo creo yo a ver qué me dice vale parece que es para ir más rápido por debajo del agua para nada rápido pues hombre tengo que capturar tengo que pescar pufferfish de esos y no sé ni cómo tío hombre así como lo estaba haciendo no eso seguro al menos voy a ponerlo pufferfish eso es pero no es esta la isla del lago yo creo que sí en el océano voy a pillar esto puff 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 ya ha crecido un par ahí perfecto muy bien me ha molado eso me ha molado helldog esto está crecido ya o crece un poco más a lo mejor crece un poco más creo que sí creo que sí hmm ah vale acabo de leerlo y es que no solo podemos obtener los pufferfish estos de pescando sino que también te lo puedes soltar los guardias de esos ajá eres tú el que hace el ruido sí pues voy a hacer una espada voy a morir 80 veces seguramente pero bueno no pasa nada hemos venido para eso me da respiración bajo el agua y estos pues precisamente supongo que sea para eso para cazar los guardias de esos digo yo porque si no hmm no helldog por favor ven con cuidado o sea no tenemos comida como para ir haciendo esto entonces yo que sé voy a probar aquí hay un creeper debería pasar corriendo y no me debería hacer nada aquí no pueden salir porque es por debajo del bloque no me persigue por alguna razón ok a lo mejor si encierro estoy subiendo un poco así asá pero venga por favor venga por favor corro un poco como digo si lo encierro necesito 80 millones de bloques para hacer esto hola pero que cantidad de bichos han salido sois muchos injusticia sube dios como revienta y como voy a hacer esto vas a hacerlo vaca bueno vamos a ver yo que sé tengo que matar o sea se supone que estos me pueden soltar los puffelfish entonces yo que sé bueno intentaré más veces pero oye tío siguen saliendo bichos a la mínima sombra que haya salen bichos yo no sé como voy a hacer esto pero así no parece que sea la forma de hacerlo encima me ahogo enseguida a ver podría usar la poción pero es que voy a usar la poción y me van a matar entonces no me conviene mucho venga vamos y se resetea esto cada vez toma 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 no sé qué me ha dado vale me ha dado algo pero no lo sé y no puedo recibir palos por todos lados por favor sube no subo tío ah me ha matado un zombi que había por ahí muy bien me has dado un pescado normal ay dios no y con esto que puedo hacer bloquecicos bloquecicos super bonicos esto hace luz creo guay como lo voy a hacer esto tío he matado uno y ese uno uy escucha un esqueleto ahora mismo hay un esqueleto ahí atrás really ese uno me ha dado un pez normal pero supongo que si voy intentando los 50 millones de veces a lo mejor consigo los 8 puffelfish se supone que pescando es fácil pues macho no me salen pero se supone que si eh según ponía era bastante fácil pescando según le ponía en la wiki que leío que pasa macho toma 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 oh no me he pegado tu dios ya está bien dejadme vivir joder pero no son pesados todos en general muere tío os aburrís mucho dejadme vivir gracias ya no está activo eso ¿no? joder ya me está pegando otro de verdad que la tienen tomada conmigo que ya puedo pescar me dejáis pescar un rato no oh que horrible no no ni llego otra vez ni he llegado tú pues yo creo que yo creo que lo mejor va a ser pescado porque si no si no me puedo morir de asco aquí no saldrán por una casualidad se supone que en cualquier sitio con agua pueden salir pescados por pequeño que sea es que me salen pescados normales tío o la vaca no preguntes que estoy haciendo no quiero saberlo o sea pues voy a tener un problema yo con los puffelfish estos solo me salen peces normales iba a cocinarlos pero casi que me espero casi mejor voy a pescar más más patatas oye yo no sé si esto está crecido ¿no? no no estaba crecido ¿no? me han faltado un cacho tardó un montón voy a pescar un poco más y si no pues me leeré a ver vuestros comentarios si me dais algún consejo porque yo aquí no sé ni cómo hacerlo pero voy a pescar al menos hasta tener ocho pescados normales que parece que es lo único que me dan y al menos pues tenemos comida oye que dentro de lo malo así apuntamos algo ¿qué? ¿qué? ¿bien? es que me dan solo estos tío si pesco ahí si pesco ahí va a ser lo mismo supongo pero bueno ¿qué sale de un esqueleto aquí? ni idea ¿qué? aquí pican también aunque está en corriente porque ahora eso está en corriente me viene un creeper me explota voy a flipar otro pescado normal ¿me enseño tío? os juro que no tengo ni idea de cómo hacerlo pero ni idea los cocoabines esos tardan la vida venga ¿qué? al menos pica tío al menos dame de comer aunque sea ya que no me sale en puff el fish pues aquí estamos ha quedado buen día hoy ¿sí? sí no jugo de Gildo tío como odio este mapa ya lo estoy odiando tío pues nada épico yo no vas a asustar a los peces aunque no se ven ni siquiera pero vas a asustarlos ahora no me sirve ¿no hay otra forma que no sea matando guardianes? porque yo pensaba que pescando los conseguiría no que tendría que matar esos bichos tengo un problemita no sé cómo hacerlo vamos a ver a ver lo que sale y ya lo dejamos aquí supongo ostras tú tengo un problema un problema grave no otro pescado bueno problema grave 6 hombre lo bueno es que al menos como digo comida consigo mira creció el de atrás por alguna razón está crecido vale ok no me queda más que esperar quiero decir uno de los objetivos lo vamos a conseguir sí o sí que es este del cocoa pero lo del puffer fish este no tengo ni idea pero en fin vamos a dejarlo por aquí os leeré a ver si me dais algún consejito para pescar como nunca lo he hecho en minecraft pues estoy bastante liado la verdad no tengo ni idea de qué hacer pero bueno espero que les esté gustando yo soy el favorito es más de un montón esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog puedo irme ya aún no me cachis gracias gracias